Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia Llegan nuevos juegos retrocompatibles a Xbox One Atentos porque en concreto son tres y os va a gustar y mucho Como ya es habitual, Microsoft va sumando nuevos títulos retrocompatibles de manera paulatinamente En este caso llega la información vía Twitter mediante Larry Heard, ya sabéis Mayor Nelson Uno de los grandes nombres de Xbox Los títulos que ya pueden disfrutarse son Assassin's Creed, Dark Void y Grid 2 La verdad es que la gente espera con ganas otros títulos como Red Dead Redemption Pero bueno, Assassin's Creed es uno de los primeros grandes títulos de la pasada generación Un juego en el que manejamos Altair en un mundo abierto Y bueno, por otro lado tenemos a Grid 2 que es la penúltima entrega de la saga Y Dark Void, un título en tercera persona de 2010 Desarrollado por el ya desaparecido estudio Airtite Games Creadores de Quantum, Conundrum y Marderet Sult Suspect Como último gran juego Gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!